Especialista en la temática, Gino Ferecín, le damos la bienvenida a esta edición. Gracias por atenderos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Angelina, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ahí repasábamos algunos detalles básicos de lo que se expresa en el Código Civil y Comercial de la Nación, pero ¿qué nos puede explicar sobre estos procedimientos para poder llevar a cabo un cambio de apellido? ¿Es algo engorroso? ¿Es difícil de llevar a cabo? No, en principio es un proceso que tramita ante el juzgado de Entre Ríos, ante los juzgados de familia, donde la persona debe concurrir ante una presentación con su abogado particular y explicando los motivos por los cuales desea efectuar el cambio de nombre. Y eso requiere, luego de una decisión, como bien lo mencionabas anteriormente en este caso, de convencer a la autoridad judicial que tiene que tomar la decisión, en este caso la jueza o el juez, al respecto de si hay justo motivo o no que da criterio de la autoridad judicial. En este caso, como que estabas mencionando, esta persona que está solicitando el cambio, se alegaría cuestiones de problemática familiar que harían que no tenga vinculación con su apellido por el linaje paterno y desea solicitar la adición del apellido materno. Seguramente lo que se hizo fue una evaluación del equipo técnico interdisciplinario respecto de si ella conoce, si tiene conciencia de la repercusión que va a traer esto en su vida y en relación a terceros, digamos, el hecho de tener que cambiar el nombre ya que va a pasar a tener otra identidad y cuáles serían los motivos en que le afectaría a ella continuar utilizando el apellido Galarza. Y cuáles serían los beneficios que para ella en su estado anímico implicaría utilizar el apellido materno que es la persona con la cual, su madre con la cual hoy se identifica. Es una valoración entonces que hace la justicia en este caso respecto de sus motivos, ¿no? Exacto. No es que, digamos, uno pueda iniciar el proceso sin alegar una justificación. Lo ideal es que esto sea, digamos, premeditado, digamos, que esto sea algo que se racionalice, que se evalúe si uno está haciendo una terapia psicológica, que eso se analice en ese ámbito y después se toma la decisión porque, digamos, el nombre sigue teniendo la característica de un principio de inmutabilidad. Uno no puede estar solicitando cambios de nombre o apellido en cualquier momento, cuantas veces uno quiera, porque el estado a través de... ejerce un control de las personas a través del nombre, las personas realizan contrato, ejercen su actividad profesional. Entonces, de hecho, cuando se inicia el proceso judicial, el juez tiene la obligación de comunicar a la ciudadanía mediante el diario y el boletín oficial de que hay un pedido de cambio de nombre para si alguien quiere formular alguna oposición, pero más que nada para dar aviso, sobre todo por los contratos, digamos, las obligaciones que uno asume. Sí, y usted que sea, bueno, dedicado, ¿no?, en parte a llevar a cabo este tipo de presentaciones junto a personas que solicitan esto mismo, ¿no? ¿Es un trámite habitual? ¿Es algo que se solicita habitualmente? ¿O son en casos extraordinarios? No, antes era extraordinario, ahora cada vez hay más casos, pero también porque la justicia en Entre Ríos ha flexibilizado, digamos, tiene un criterio más amplio para admitir lo que es el justo motivo y la verdad que hace 20 años atrás era mucho más difícil, sí, cuestiones lógicas de cambio de apellido cuando había un reconocimiento paterno, una persona que no tenía una identidad paterna porque se la emplazaba con ese apellido, porque había una adopción y, en cambio, hoy hay mucho más flexibilidad con cuáles serían los motivos y... ¿Qué ejemplos? Digamos que si la persona se siente mal con un nombre o con un apellido y lo expresa y racionaliza y es consciente de ese cambio y de las repercusiones, hay más flexibilidad en ese punto. Además, si uno, digamos, hay gente que tiene, sobre todo se da con los famosos, que tienen ya un seudonio, que lo venían utilizando, que abreviaron el nombre, por una cuestión comercial o demás, por consejo de algún representante, y después se hicieron, digamos, ese nombre ya se transformó en su identidad y hasta no utilizan más ese nombre de origen y piden, digamos, está expreso en el Código Civil y Comercial eso, el seudónimo, ahí no hay que alegar un justo motivo, sino lo que hay que alegar es publicaciones periodísticas, digamos, que uno venía utilizando ese seudónimo ese año y que es conocido socialmente, con testigos y demás, ahí sería el seudónimo y no el justo motivo, que en el caso es una problemática, puede ser una problemática familiar o de otro tipo, por el cual una persona, hay gente que ha tenido históricamente apellidos que son, digamos, palabras pillorativas, malas palabras o demás y no quieren tener ese apellido y solicitan una modificación. Y lo solicitan, claro. También la identidad cultural, si una persona que fue adoptada y, digamos, luego haciendo una búsqueda de su identidad, de sus orígenes, puede visualizar que sus antepasados fueron aborígenes y quiere tener un nombre que pertenezca a esa comunidad, ahí tampoco comprobar que su origen fuera, que pertenecía a determinada comunidad de aborígenes, no hace falta, digamos, que vaya por la causal del justo motivo, sino que simplemente es una identificación con su linaje biológico. Motivos hay muchísimos, entonces, sí, se ha flexibilizado este tipo de trámites, es el acceso a esta posibilidad en la provincia de Entre Ríos, veremos qué sucede en particular con este caso que nos ha llevado a dialogar al respecto de Nair Galarza. Gino Ferecín, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Eugenina. Hasta luego.